Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Ringwald Y seguimos con nuestra colonia, vale, aquí tenemos a Doskus limpiando, Paquita cocinando Sarki, ¿qué estás haciendo? Deambulando, lleva cosas hombre, lleva cosas ¿Os faltan cosas para llevar? Yo os pongo más Granito, ¿nos queda algo? Por aquí Coge el granito Ahí, transportar, vale, que esto en áreas, expandir área de transporte animal Vale, está ya puesto, vale Piedricas de las oscuras, no, es que no veo, eh Aquí hay unas pocas que están ya para transportar Vale Aquí hay otras pocas Nos estamos quedando sin granito y tenemos que terminar todo esto No sé yo No sé yo Que lo mismo tenemos que poner por aquí muros dobles y esas cosas, eh Ya, ya veremos Tenemos la doma de animales de Saiko Tenemos la doma de animales de Saiko Que, pues eso, si aparecen por aquí unos trumbos o lo que sea Podríamos tener un trumbo, eso estaría guay Le podríamos enseñar a llevar cosas Sería nuestro amigo Pero claro Solo cogeríamos uno No podríamos coger una pareja Pero bueno, uno también estaría bien Además vive muchísimos años No creo que se muera Cogeríamos uno joven O el más joven que viniera Pero eso es hacer castillos en el aire Vale, lo que quiero hacer en este capítulo es abrir de una vez Por todas esto Vale Aquí que nos falta Acero componentes y plaste a cero Vale Nos faltan componentes Nos faltan componentes Por aquí no hay Por aquí Con la L Pica y pica Vale, le da al que no es Este de aquí Este de aquí cancela Por aquí Vamos a ponerlo con órdenes Minería Así Picamos un poquito Esto es madera Por aquí ya no quedan Pues no hay muchos componentes en el mapa ¿Eh? No Por aquí ya no quedan No Solo queda eso Me extraña que sea tan poco Pero bueno Vale Y esto del punto de meditación Sigue estando ahí O sea ¿Se les puede poner más cosas para meditar? Mobiliario No veo nada No veo nada Para meditar No sé Podríamos hacerles a lo mejor Una pequeña capilla O algo así Les ponemos unos banquitos O A ver si eso funcionara Pero claro Como les digo Que eso es una capilla No sé Vale Esto creo que lo podemos ir poniendo ya Permitimos Vale Y aquí Pues eso Componentes Es que a todo esto le hacen falta componentes ¿Cómo se hacen los componentes? Yo he visto a Rapela que los hacía Pero lo hacía Con una mesa especial A ver Voy a poner la velocidad al 2 Mientras veo cosas Pero aquí no están ¿Tolva? No Esto no es Temperatura no Nave no Diversión Ah vale A ver si va a ser aquí Esto ¿Esto qué es? Es que han metido Una Actualización Y es que hace falta Una movida Esto no se lo he visto Yo nunca Rapela Vale Necesitamos un sitio De meditación A ver que dice Designa un punto Para la meditación Los casteadores psíquicos Pueden meditar Aquí Para ganar Psico Foco Vale Si un objetivo De foco Como una escultura Está cerca Vale Vale Los podemos poner A medir Ah mira Esta que es la buena Vale Vale pues Se la podemos poner Claro es que no quiero que mediten aquí Que está lleno de ascos Que mediten ahí Vale Esto Un bicho de madera ¿Esto qué hace? Esto Está en honor De los seres espirituales Para Si Para honorar A los seres espirituales Los Seicasters Vale 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 ¿Y qué es esto? Es que Es que no entiendo Por qué esas líneas ¿Qué hacer esas líneas? A ver Vale Que no puede estar cerca De nada Construido ¿Ve? Esto Aquí Estaría mal O sea ¿Tenemos que ponerlo Fuera de casa Esto? Sí Hay que ponerlo Aquí Fuera Esto No le afecta Porque no está Construido Por nosotros Pues ¿Qué tal Aquí? Que está Un poco Más Que pueden pillar Alguien aquí Sí Pero bueno Vale Y este Es uno Grande Se pueden poner Uno al lado Del otro Pues los ponemos A ver A ver A ver Qué tal Vale Esto de aquí Eh Dijimos que era un 9x9 ¿Verdad? Sí 9x9 Aquí Perfecto Sería Claro 9x9 Interior Exterior Vamos a ponerla exterior Por si acaso No Esto ya son 11 Espera Cancela Vale Aquí 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 Y aquí Y el cable Lo pasaremos Por aquí Electricidad Conducto eléctrico Que venga Directamente De aquí Me parece Correcto Así Que cruce Por aquí Me parece bien Así me parece bien Y así Me parece bien De hecho Esto de aquí Dijimos de poner Un murete Y tal Vale Y podríamos poner Más paneles Solares Pero claro Nos faltan Componentes De hecho Estas movidas Llevan componentes ¿Dónde estaban Esto? Los cacharros Estos En Varios Vale Si Llevan componentes También Vale Y esto Para que puedan Aterrizar Se puede poner Simplemente Un suelo De cemento Si Porque no Suelo de cemento Para Diferenciar Del resto De suelos Que tenemos Por ahí Este es uno Y este es dos Me parece bien El de uno Vale Es que no tenemos A los animales Transportando Si Y porque Están mirando Porque he visto Aquí a dos Ver ir a por piedras Vale Si Los caballos También salen Vale Es que están Haciendo También Transporte Pues lo que Vamos a hacer Va a ser Abrir Esto de aquí Vale Ya podemos Seguir con la Cirugía Es que Claro Podemos Hacer Brazo Biónico Pierna Biónica Vamos Primero A curar A A A A A A A A ver Si podemos Que esa es otra Cuando abramos esto A lo mejor A Mari Nos conviene Meterla En una Cámara De Cristo Sueño El gato El gatete Que está Por ahí Jugando Vale Es que no puedo Tener la puerta Cerrada Porque ahora mismo Hace mucho calor Ya Y aquí no tengo aire acondicionado O sea Eso es De ricos Está jugando Con una caja Los gatos Y sus cajas Claro que si Tú dale El mejor Juguete Del mundo Al gato Que él Preferirá La caja Donde viene El juguete Vale Es que claro Son muchos Componentes Las torretas Estas Son muchos Componentes Que viene Jacobo Si Vale Que Con Claro Le falta Una pierna Vale Por eso Esto a mi Me parecía Raro El psicofocus Este Es que lo han puesto Nuevo Vale Y se lleva Lo que ha picado Perfecto Porque siempre Les pasan Las cosas A los mineros De que les Falten Piernas Que al final Me quedé Sin ver Quien más Le faltaba Vale Un ojo Sin problemas De salud Claro Vale Pues ahora mismo El más importante Jacobo Que le podemos Poner Ya que le pongan Una patica De palo Hombre Pues si Al menos Irá más rápido Durante un rato Y no nos cuesta Muchos materiales Vale Jacobo Operaciones Ah vale Tendré que crearla Tendré que crearla A ver Siéntate así Muy bien Esto Donde se hará La Mesa de maquinado No En la de maquinado No es Será en la fundición Faltan componentes Vale Jacobo Que te parece Si Necesita componentes En cuanto dejes Esos componentes Vale Que los va a dejar ahí Le ponemos Que termine En esta mesa A ver si así Le podemos poner La La patica Me parece más importante La mesa Vale Quieto Haz eso Jacobo Por favor Y a ver Si podemos Hacer Los otros Componentes No Pues aquí No es ¿Y dónde Es? Aquí ¿Dónde se hacen Las prótesis? O sea ¿Esto qué es? Para hacer órganos Forja Mesa de maquinado Tenemos cantería No No Diversión No Seguridad No Nada En suelo No va a estar En diversión No En temperatura No En la desastrería No va a ser A ver O es en la forja Esta Que no O es aquí Que tampoco Esto lo vamos a poner Que hagan siempre Pues tenemos por aquí Y podemos sacar A cero Vale Aquí no va a ser O sea No Ponerme en comentarios Si sabéis Donde narices Es esto Vale Porque ya Está claro Estas Estas de aquí Esas dos Así Médicas A ver Es que Me hace falta Otra por aquí Un molino de agua Cinturones de humo Ropa antibalas Esponga cortafuegos Luces Morteros Casulas de transporte Será esta Creo que va a ser esta Son ocho mil Pues vamos a hacer esto Primero Porque es que Necesitamos esa mesa Bastante antes Que curar a A Mari Por lo tanto Esto lo vamos a Abrir Voy a poner Aria Con techo Vale Esto de aquí Que de hecho Tenemos que poner Para proteger Las torretas Esto hasta aquí Esto hasta aquí De hecho Es A ver No Así ¿Esto qué es? ¿Será esto de aquí? No No sé cómo es Da igual Así Entonces En seguridad Barricadas Supongo que De granito Claro Barricadas De granito Todo esto Todo esto Y todo esto Que habría que dejar Alguna zona De paso Bueno Y trampas De pinchos De madera Vale Vamos a poner Por aquí Así Así Unas cuantas Esta me ha quedado Chueca Vale Aquí Para que estén Todas alineadas ¿Vale? Alineadas No No voy a comentar Nada sobre eso Vale Este hipertejido No se puede tocar Vale Otro Mufalito Tenemos Tenemos Demasiados Vale Y de hecho Es que solo tenemos Hembras Solo tenemos Un macho El resto son hembras Los polluelos Estos Supongo que no tendrán Carne ninguna Ni Pa un asado Valdrán A ver En Información Bueno Son 20 Euros O dólares Vale Carne Carne 5 Ni para Ponérselo En la muela Les vale O sea Y el pollo Adulto Tiene 22 Hombre Son dos comidas Un pollo Adulto Te he puesto Lo siento Vale Lo puse Le puse Sacrificar Sin querer Vale Comiendo Descansando Perfecto Aquí a 15 grados Esto De aquí Quitamos Para que no lo reposten Vale Pues eso del punto De meditación Me ha dejado To loca Una cobaya Si te vuelves Caza humanos Te van a comer Las torretas Vale En cuanto se levante Vamos a Abrir eso Que lo llevo Prometiendo ya Por lo menos Dos capítulos O más Yo creo que más Vale Seiko haciendo sus cosas Seiko Tengo una duda Forja sastrería Y producción O sea No me podrías No aquí no Aquí Fundir Los escombros A ver Sería Si Y porque Está con esto No lo sé Vale Eh Saiko ¿Qué vas a hacer? Produciendo bloques de mármol No Haz esto Produce acero Conce componentes Tiene que venir Jacobo A sacar más Es que no está viniendo A sacar Y esto Claro Es que aquí no podrá Llegar No podrá picar así En esquina Vale Vale Gatete Ven aquí Ven Vale Ya es de día Lo prometido es deuda Jacobo ¿Cómo estamos de...? Has descansado Muy bien Eh ¿Qué te parece si Consumes? Vale Mari Sí Vale Voy a intentar Hacer esto Lo mejor Que pueda ¿Vale? Zona Interior Esta Esta área Hay que moverla Zona Interior Que Abarque esto Abarque esto Ali El micrófono Que luego la gente Me pregunta ¿Por qué está el micrófono Lleno de pelos? Y es porque Te restriadas Con el micrófono Me parece un gato Vale Área interior En este área interior Se va a quedar A ver Quita esto En el área interior Se va a quedar Mari Si la veo Por aquí Se va a quedar En el área interior Haciendo lo que le parezca Saiko Se va a quedar En el área interior Vale Y el resto Jacobo Me preocupa Jacobo Se va a quedar En este área interior Si Vale Interior Vale El resto De hecho A Jacobo Lo voy a mover Aquí Y Dokusi Claro Dokusi Su amigo Este Y este Área interior Vale Por lo tanto Marisol Vente para acá Sinye Vente para acá Y tenemos Cinco personas Que reclutamos Y las traemos aquí Vale Marti ¿Esto está roto? ¿Esto me lo puedes reparar? No No se puede Necesita componentes Vale Vale Y Sinye Entonces Vosotros Tres Poneros Aquí Vale Marisol Y Sinye Os quedáis aquí Y vosotros Vais a atacar Esto de aquí Llegáis No llegan O sea Paquita Paquita Ah es que no llegan Vale Pues Paquita Te la vas a jugar un poquito Vente Por aquí Vale Vale No hacía falta tanto Vente aquí Vamos a bailar Venga Aquí Vale Ataca ahí Tarda mucho Tarda mucho Vale Ah es que no le estaba dando Le estaba dando al de al lado Zira ¿Tú qué? Eh Zira Vente No Vente un poquito pa'lante Ahí Ataca Aquí Vale Vale De hecho Los animales Múfalos a salvo Múfalos a salvo Y Múfalos a salvo Y los polletes Si se cargan algunos Pues tampoco pasa nada O sea ¿Solo hay un bicho de estos? Zira Vente aquí Paquita Vente aquí Vale no Por aquí ha salido otro Y está herido Si hay como tres bichos solo Y no hay cosas de cripto sueño Yo pensaba que se abría Pues vaya un asco Vale Eso lo han matado Vale Zira Esto Esto está mal Esto está mal ¿Cómo han podido llegar aquí? A ver Dirosolo está disparando Paquita Zira Vente para acá Martín Vente para acá Paquita Las torretas Claro que sí Claro que sí Vosotros Atacar a esto Vale Ese muerto Vosotros veniros para acá De hecho Hacia acá Sinje Ponte hacia acá Vale Pararos Pararos ahí Esto es más difícil de lo que lo hace parecer la pela Vale A vuestras cosas A vuestras cosas Vale No ¿Aún quedan? No Ya no quedan Eran esos tres Vale Pues esto Permitir Esto Permitir Ah bueno Espera Sinje Y Marisol Recluta Vente a atacar esto Marisol Recluta Vente a atacar esto Si no van a seguir saliendo de ahí Bichos Vale Sinje Vente aquí Ataca Vale A vuestras cosas Porque esto ¿Qué es? ¿Esto está como Cerrado? Espera Ataque Cuerpo a cuerpo Esto es que no se puede Ordenes Reclamar Vale Entonces yo ahora esto Puedo Deconstruirlo Pero esto es que parece que es como un patio Creo que sí Que es como un patio Pues vosotras dos A vuestras cosas Pensaba que habría Criptosueño aquí Y no hay Granito Caliza Mármol Bueno Animalicos Vosotros A transporte Vosotros A Múfalos Vale Y hay Mil pollos Esto Estoy que empezar a A darles matariles En área Ya no recogemos más huevos Ya no van a nacer más pollos Hay que darles matariles Que sí Vale Martín por aquí Haciendo sus cosas Y son dos de componentes avanzados Que los componentes avanzados Creo que había Venían aquí Creo Sí Vale Pues esto por ejemplo Me parece una buena zona De Para Vamos Para defender También No sé A lo mejor Aquí hacemos La sala del trono En vez de aquí En medio Así Porque la podemos Hacer más grande Y tal Esto lo podemos Reforzar Y Creo que sí Quiero que alguien Me venga por estos Componentes Vale O sea Ruiendo tela Transportame eso Y Marisol Martín Reservado por dinosaurio Vale Va a recoger varias cosas Aquí tenemos un lobo Guardia de la prisión A ver Esto Es esta de aquí Guardia de la prisión Dice Foteo No sé Urcos Es un hidalgo Del imperio de Topi Pide tu ayuda Los arqueólogos Reales De Foteo Exigieron Extrajeron Recientemente Dos prisioneros De una antigua Crista de Cristo Sueño Y pretende Interrogarlos Para mantener Los ocultos A sus rivales Políticos Solo dos Vale 10 de favor real Una espada de plasma O 35 A ver La espada de plasma Esa es la que quiere Rapela Sé que es muy buena Pues sí Podemos Sí Que son dos Dos prisioneros Vale Por la espada Por la espada Sí Vale Prisioneros Han llegado Vale Llegan ahí Perfecto Entonces Paquita Despiezando A ver Que me estoy viendo Detalles En carne Carne de insecto No Perfecto Pero para hacer croquetas Sí ¿No? Detalles Aquí sí Sí Aquí sí Vale Pues lo voy a hacer Para comida Antes Antes que eso Bueno Construyendo baldosa No Captúrame a este Y cira Que como vamos Un corte Pero no hemos perdido nada Descansando Dinosaurio Descargando inventario Captúrame a este Vale Vamos a poner Que esta también Sea médica Por ejemplo Así Pues no entiendo Por qué no hay Texto de cripto sueño Aquí Yo contaba con eso Y no veo otra Por el mapa No Porque no creo Que esté metida Dentro de alguna Estas montañas Es un sitio Bastante grande No Vale Cira ya ha sanado Por completo Vale Y tenemos aquí A los dos prisioneros Como son de personajes Interés por los químicos Y Depresivo Diligente No puede Nada Tampoco es que los quisiera Vale ¿Cuánto le queda a Saeko De doma de animales? 4,8 días Y en fauna Ciervos No A ver Si pillamos algún ratabum Podríamos tener Biocombustible Pero claro Teníamos que hacer La refinería Que la refinería Puede ir aquí Ya que estamos Esto Me lo cancelas Eso no lo deconstruyas Un momento Como se veía Lo de los tejados Esto no Este Esto supongo Que podrá salir Infestation Aquí o no Al estar pegando A la pared No lo tengo muy claro Decídmelo en comentarios Porque vamos Pronto corto por aquí Y eso No sé O lo cierro Y lo lleno de bombas Ay O simplemente Lo abro Y dejo aquí En plan Un porche Con cosas Para guardar cosas Vale De hecho nos falta Sitio de guardar Estoy viendo Estoy viendo Que nos falta Sitio de guardar Y es porque Claro Vale Aquí vamos a poner Eliminar todo Edificios Para que puedan poner Para que puedan poner Lo que son los sacos De dormir Y esas cosas Edificios Aquí Vale Copia ajustes Y Es ese entonces Con la J Se pegan Aquí Aquí Y aquí Y aquí Todo eso Edificios Vale Esto de aquí Elimina todo Excepto Vestimentas Copia Y con la J Pegamos 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 Vale Más sitio Para vestimentas Que más Nos haría falta Guardar Es que claro Bloques No quiero que guarden Ahí Pero por ejemplo Esto si Las lanas Aquí Eliminar todo Excepto Manufacturas Textiles Copiamos Los ajustes Y pegamos 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 Así Vale A ver si nos despejaran Un poquito Esto Y vemos Lo que Necesitamos ¿Dónde han guardado Los componentes? Por cierto Aquí no están Aquí Vale Como si Pfff Investigación Valentísima Podríamos poner A dos personas A investigar En trabajo Vale A este Ya le podemos Poner Un dos En limpieza Que esta Se encargue De De limpiar Y de podar Si Vale Y estos Ya pueden Caminar Perfecto Están bien De temperatura Vale Les podemos Poner Reducir La resistencia Sin Reclutar Y entonces Eko Ventra Hablará con ellos Y subirá Su nivel De De Socialización Vale Zumbido Psíquico De Mujer De 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 Vale Es que Estos Estaban En Interior Eso Hay que Liberarlos Esto Por Ejemplo Eh Puede Venir Pueden Venir A hacerlo Cuando Quieran Claro Lo siento Jacobo Ahí te va A dar Un Sabes Hipotermia Y esas Cosas Vale Dos cus, lo siento ¿Hay alguien más durmiendo por aquí? Los perretes Y este Vale Culpa mía, culpa mía Y que los deje ahí Vale Y hace ya bastante Mira, tenemos rinos Podríamos tener un rinoceronte Bueno Un mega perezoso Podríamos tener un mega perezoso A ver Es un herbívoro gigante Vale Es bastante caro Pone lo que puede hacer o no Intervalo de caricia Cinco días O sea, por la temperatura No se va a preocupar nunca Piel gruesa Avanzado Este de aquí Intermedia Vale Y el oso Avanzada Si no aparece un trumbo Cogeremos seguramente el mega perezoso O el oso No se que me gustaría más De mascota Uno sete Estaría chulo Vale No entiendo Por ejemplo Por que no están haciendo esto Que solo acero A cero tenemos de sobra Entonces Martín Cuando te levantes Cuando te levantes Me vas a hacer esto Y luego desayunas Vale Jacobo Ande vas Minando mármol Vale Para sacar esos componentes Me parece correcto Prosiga Prosiga Brote de ambrosía El cual Vamos a ignorar Porque eso Son Como las escamas Y hemos encontrado Maquinaria compactada Bien Este de aquí Vamos picando Claro que sí Jacobo A sus cosas Jacobo A sus cosas Pues yo es que creo Que nos hace falta La mesa esa De hacer las prótesis Incluso para una pata De madera O sea Un ascote Que esas mesas Pues las pondré Aquí seguramente Por ejemplo Aquí O aquí No sé Porque esto Quiero dejar sitio Por si Luego se pueden mover Digo por si Tenemos que expandir El trono Pero bueno El trono Siempre lo podemos Hacer En otra zona O sea Los animales Los podemos mudar A esta zona De aquí Aquí les ponemos Ahí super muros Incluso esto Se puede expandir O cerramos Por aquí No sé Ya Ya veremos Aquí vienen A recoger Piedrecicas Vale Martín se va a Enchar a comer Por supuesto El zumbi Psíquico Lo vamos a quitar También Vale Y hay alguna misión Que tengamos Que no La verdad Es que no Vale Yo es que creo Que aquí no hay nada A ver Podemos minarlo A ver Jacobo Viendo la televisión Cuando termines Hazme esto Vale Y allá viene A ver si aquí sale Algo O no sale Nada No Sale Mármol A mí este también No hay nada ¿Listo? ¿Llevará alguna parte? Jacobo Jugando a la petanca Cuando termines Me haces eso Ay que le estoy dando Con control En vez de con mayúsculas Digo Está viniendo muy rápido Pobrecico A cero A cero Bueno Pues lo tenemos En casa Vale Que de aquí puede salir Una infestation Pues sí La verdad Que sí Vale Vale Y se intentó Calmar a Martin Que eso es uno De los mosques Que pusimos Que si va uno Y le dice Oye Martin Que no pasa natal Pues a veces Se calman Pero nada Voy a estar ahí comiendo Ahora mismo Tenemos comida Lo cual No me preocupa Dime que las raciones De supervivencia Muy bien No se hacen con eso De hecho Las croquetas Si no Si Esto ya lo había mirado Vale Que no me acordaba Vale Y si ahora miramos esto Claro En este verde Ya sí que puede salir Una infestation Bueno Podría ser peor Esas de aquí Estas de aquí Asalto de los Comehuesos Ir a sitio Vale Vienen cinco Por aquí Por aquí No veo nadie Nadie Aquí se murió Un bicho Nadie Vale Pues son solo Esos de ahí Supongo que vendrán Por arriba Granadas de humo Granadas de fermentación Vale Las torretas Están activas De hecho Tenemos unas cuantas O sea Esto porque está aquí Menos mal Que no se Estropea Construye una copia Y ponla aquí Anda No sé Por qué Eso estaba puesto Como si fuera un almacén Vale Es Movidas Vale Se van a preparar Un ratico ahí Vale Animales Dentro de murallas Los otros No importan O sea No importan No van a salir De las murallas Y nosotros Tampoco salimos Nadie Sale Vale Ha intentado otra vez Calmarlo Y no lo ha calmado No pasa nada El zumbido Ha terminado Vale Vale Empieza un sol salto Desde aquí Todos vosotros Reclutados Y ahora Uno a uno Cira Aquí Martín No ha descansado Me da igual No haberte portado mal Aquí Paquita Aquí Dinosaurio Aquí Marisol Y Sinye Marisol y Sinye Se pueden Venir Aquí por ejemplo Y Sinye Aquí Esta parte Por si hubiera que Salir a Reventar Vale Vale Claro Un disparo A la cabeza Lleva ese Vale Paquita Tú estás Disparando Tú no tienes Rango Uy este Que rápido va Marisol Zumba Vale Vale Que cuerpo a cuerpo Te gana Marisol Pero por poco Sinye Mata Mata Vale Uno ya ha caído Esto Esto es porque No terminan De entrar Porque tienen Rango Tienen Rango A lo mejor Habría que hacer Esto un poquito Más así Claro A ver Vosotros Podéis atacar A estos Gracias Sinye Revienta este Mejor Vale Que este es un Listo Míralo De hecho Si Zira Métele a este Dispara la cabeza Vale Marisol Métele a este También Zira Tú vuelve Aquí arriba Que se están cubriendo Vale Están huyendo Dispara la cabeza Vale Todos A vuestras cosas ¿Ha sobrevivido Alguien? Vale Pues vamos No A permitir Espera Que hay una herramienta Para esto Yo la vi Aquí Permitir Todo esto Esto Y estos se van Vale Pues esto hay que hacerlo Un poquito más Un poquito más amplio O sea O sea O sea que es Subir este muro Así un poco Y ponerle la entrada Más arriba Si Vale Me parece Correcto Fusil de cerrojo Normal Bueno Esto para Para vender Para vender Y como vamos Y como vamos De energía Tenemos sobrante Un montón Esto Apagalo Si se apaga Esto Sigue Sigue Trayendo Energía Para acá Vale Si parece Vale Los animalicos Ya pueden Salir A transporte Animal Vale Los ponemos A rescatar También A estos Por qué No Por qué No Vale Y de hecho Los animalitos En transporte Vamos a poner Que puedan Entrar aquí A transportar Espero que no se queden Deambulando Para que se lleven Esas cosas feas Vale El recaudador De impuestos Claro que sí Un lobo Está cazando Al polluelo Siete Vale Pues Zira Paquita Y dinosaurio Los tres Aquí Que está Ya adentro Pensaba Que iba a entrar Zira Paquita A ver Zira Paquita Y dinosaurio Dije No Venimos para acá Venimos para acá Este de aquí Lo cazamos Se va a comer Al pollico Vale Los Es que son mil Si se comen Un par Tampoco pasa nada Vale Paquita Vente para aquí atrás Vosotros Todos aquí Todos atacamos A este bicho Vale A ver si viene Vosotros veniros Por aquí Vamos a hacerle A 10-11 Vale No le quieren Disparar Por lo que sea Vale Si así Le está Disparando Perfecto Vale Cazando Al lobo Tasca Ups Bueno Pues se comieron Un pollico Que se le va a hacer Vale Y aquí hay Como Que faltan Faltan componentes El El recaudador Estupendo Te doy algo No te puedo dar Ningún prisionero De hecho Esto estaba Un poco lleno De ascos Martín Que te parece Si después Después Vale Limpias eso Psycho Estaba durmiendo Pero iba siendo Ahora que te levantes ¿No? Cuando te levantes Comercias A ver Hombre Es que el oro Lo necesitamos O sea Es que por todo Nos darían Tres Es un asco Es un asco No Cancela No quiero saber Nada de vosotros Vale Aquí hay más Maquinaria Compactada Vamos a ir picando Vale ¿Sin yesta Sin hacer nada? Tiene investigación Y viene Un mayorista 55 minutazos Vale O sea Es que no sé Qué haces Deambulando Vente a investigar Hija mía Nada Y esto Es que si hacemos Una copia Cuesta 10 Componentes El mayorista Tendrá Componentes Porque oro Plata Tenemos Muchísimo Es una nave Vale Psycho Ya que es una nave Vamos a llamar Venga Polluelos A 14 Todos Todos Los polluelos Vale Tenemos Cuatro Gallos ¿No? Tres Gallos Veo Tres Los perretes Las crías De múfalo Hembras Fuera Ternerufa La hembra Sí Cero Estos Tienen Perros Dromedarios Vale Tenemos Un par De hembras Aquí más Vale Asnos Alpacas Caballos Raciones De supervivencia Estamos sin comida No pero ellos No compran Ah vale Porque es una nave Es una nave Y en la comida No tengo Puesta una Vale Arroz Y maíz Y tenemos Puesto esto Pero Lo vamos a guardar Biocombustible Componentes Gracias Avanzados Tienen Uno Nuestros Tenemos Cuatros Cuatro Cuatros Uno Vale Se lo compramos Porque no Tela Tenemos Mil y pico Lana De bisonte Lana De múfalo Tenemos 400 Hipertejido Piel De múfalo 700 Medicina Esto Esto Todo que no Gracias Uranio No Plastiacero Podemos Pillarles 100 Vale 1600 Bueno Vale Madera Camiseta De tela Fuera Túnica Tribal Fuera Pantalón De tela Bueno También Fuera Pantalón De lana De múfalo Esta está Ya al 86 Ya no la quiero Esto ya está usado Yo O nuevo De Louis Vuitton O no lo quiero No me gustan Las marcas Era una broma Que a veces Tengo que explicarlo A ver si Os vais a pensar Que soy aquí Yo una pija Vale Camiseta Del Walmart Y el otro día Llevaba una Del primar O sea Anora De lana De múfalo 200 Y pico Claro que sí Claro que sí Guapi Vale Esta está sin tocar Una túnica Así Foco Bombín Gorro de lana Fuera Se me va a ir Largo el capítulo Pero ya me da igual Sombrero de tela Normal Enseguida Vamos a haceros De Hilo diablo Tela buena Sombrero vaquero De tela Excelente Y gorro de lana De múfalo Normal Tenemos 10 Cuidadito Podemos venderles 5 Y ya empiezan A pagarnos Con todo lo que hemos Comprado Vale Una estantería Nada Nada Vale Pues con esto Podemos Podemos Incluso venderles Más Podemos venderles Los gallos Podemos venderles Estos Los pollicos Sí Unos pollicos Y vuelvo a permitir Los Los huevos Creo que sí Estoy por vender los perretes Vale Vale Una múfala Embarazada A punto de dar a luz Además Vale La Neutramina Esta Aún tenemos Componentes Todos Yo creo que así está guay Vale Aceptamos Y vamos a ir dejando Este capitulazo Por aquí Vale Nos han llegado Todas esas cosas Hemos hecho un poco de limpia En los almacenes De hecho esto está un poquito Más ordenado Vale Esto tiene luz ¿No? Sí Iluminado al 50% Vale Para que estos no se Estresen demasiado Pero bueno muchachos Vamos a ir dejando Este capitulazo Por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos en el próximo episodio De Ringworld Chao Chao